Nuevo atropello a los ayuntamientos y a los vecinos de Castilla-La Mancha. El presidente García Page pretende recuperar el canon del agua que decidió retirar hace unos años. Alcaldes y concejales del Partido Popular se concentran hoy en Toledo para intentar frenar su aprobación, un dinero que va a recibir el gobierno de Castilla-La Mancha, pero que deberán recaudar los ayuntamientos sin que este impuesto repercuta lo más mínimo en los municipios. Ante ese, Page invita, pero los ciudadanos pagamos. Un impuesto por el agua que se consume que no garantiza ni siquiera el suministro. Ya se intentó poner en marcha en 2022. La ley de aguas aprobada entonces incluía este impuesto por el consumo de agua. Dos meses duró en vigor. Conseguimos evitar que Page pusiera en marcha este nuevo canon del agua, que lo suspendiera porque la ley de agua sí la aprobó, pero se vio la obligación de suspenderla con la presión de los alcaldes del Partido Popular porque venían elecciones. Ahora que no hay elecciones hasta dentro de tres años, Page ha querido continuar con este atropello. Un impuesto que hace un año denominaba como injusto y que hoy, señor Page, sigue siendo igual de injusto. Además, Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor carga impositiva y con una inflación de las más elevadas del país. Una situación que García Page considera adecuada para reanudar este canon, pero claro, todo esto no lo explica ante los micrófonos, que sólo utiliza para hablar de la amnistía y todo aquello que le pueda suponer rédito político. ¡Gracias por ver el video!